Ya estamos en proceso de desarrollarla un poquito más detalladamente y esperamos que sea algo interesante Porque vamos a hacer como que una comedia dramática, wannabe, algo raro, entonces no lo sé Vamos bien, ya tenemos algo desarrollado, ahí nos pusimos de acuerdo y pues estamos apenas viendo locaciones y todo eso Pues que ganemos, que nos salga todo muy padre y pues que ganemos y pues plasmar la idea, que nos salga como lo estamos escribiendo Porque creo que es una cosa escribirlo y otra grabarlo, entonces pues que quede bien la idea, que podamos ganar y que podamos trabajar como equipo O sea que no existan indiferencias, ni flojera, ni nada de eso, porque creo que es una de las intenciones de hacer este tipo de proyectos y pues está súper bien Ah pues muy bien, ya estamos ya a punto de hacer el desenlace y nos está quedando muy padre Ah pues muy bien, está todo muy loco y creo que el profe Celarie nos hace como que explotar nuestras ideas Estamos muy contentos con la historia que tenemos Estamos muy contentos con la historia que tenemos que hacer este tipo de proyectos que tenemos que hacer